Noticias Nacionales por NTR Zacatecas Playera de la Santa Muerte pro AMLO desata ola de memes En los últimos días, una playera con la figura de la Santa Muerte causó polémica en redes sociales, pues contenía la leyenda, un verdadero hombre no habla mal de López Obrador, en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual dio mucho de qué hablar. Por medio de la plataforma X, el partido morena compartió dicha prenda negra con la imagen de culto. Ante ello, usuarios de redes sociales comenzaron a crear los memes para bromear con el hecho. Algunas personas utilizaron a políticos para bromear con ello. Esta controvertida camiseta fue diseñada por una empresa conocida como Playeras Pendejas, una tienda de ropa en línea que se inspira en memes para lanzar sus colecciones. Todos los diseños están inspirados en personajes de tendencia, por lo que suelen llevar mensajes divertidos que las personas pueden entender fácilmente. La empresa asegura que todas estas prendas son de alta gama y cuentan con envíos a domicilio gratuitos a partir de la compra de tres piezas. Los precios van desde los 360 hasta los 400 pesos. López Obrador anuncia fecha de su última mañanera. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló este jueves la fecha de su última conferencia matutina, conocidas como Mañaneras, el próximo 30 de septiembre en el Palacio Nacional, justo un día antes de dejar la presidencia el 1 de octubre. Ante esta fecha, el mandatario llevará a cabo lo que ha denominado como Gira del Adiós, en la que recorrerá las 32 entidades federativas de México y que comenzará después de las elecciones del próximo 2 de junio. López Obrador señaló que esa última conferencia será muy especial y que cerrará septiembre con su último informe de gobierno el día primero y con el último grito de independencia de su sexenio, el día 15 de ese mes, al que calificó de fiesta cívica más importante del país. Senado de México autoriza la entrada de tropas estadounidenses para capacitación. El Senado de México autorizó este martes al gobierno federal el ingreso de tropas armadas de Estados Unidos en su territorio con el objetivo de capacitar a miembros del Ejército Nacional y realizar tareas de entrenamiento. Con 78 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones, el Pleno de la Cámara aprobó 3 ejercicios. Fuerza Amigas 2024, mejora la capacidad contra armas de destrucción masiva y ejercicio especializado conjunto 2024. Este último prevé el paso de una delegación conformada por 180 militares de la compañía de paracaidistas de la 82ª División Aerotransportada del Ejército Estadounidense, equipadas con armamento, municiones y equipo especial para la realización de los ejercicios militares, que serán trasladados en un avión tipo Hércules C-130, según desglosa Milenium. En otra votación, con 88 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, el Senado autorizó el ingreso de otros 12 soldados estadounidenses para participar en una actividad de adiestramiento en Puerto Chiapas del 23 de mayo al 25 de junio, llamada Entrenamiento de Ejercicios Combinados Conjuntos, así como la asistencia de otros ocho militares del país vecino para otra actividad de adiestramiento en el mismo emplazamiento durante el mes de junio. Avalan reforma a FORES, oposición irá a la Corte. La Cámara de Diputados aprobó la reforma que en automático transferirá los saldos no cobrados de ahorros de adultos mayores acumulados en sus cuentas para el retiro, a un nuevo fondo de pensiones para el bienestar. A fin de complementar a futuro las pensiones de otros trabajadores, la reforma aplicará en cuentas inactivas cuando el trabajador cumpla 70 años, si es del sector privado o los 75 si cotizó en el Issste, podrá reclamar su dinero, pero se lo devolverán solo si hay recursos suficientes en el fondo. Legisladores de oposición adelantaron que la propuesta va directo a la impugnación ante la Suprema Corte mediante una acción de inconstitucionalidad. Advirtieron que la reforma es inconstitucional porque dispone, sin consentimiento, de los ahorros de los trabajadores, es decir, dinero de particulares, para recrear un fondo público. Retén de encapuchados es propaganda o montaje, AMLO. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que retén de encapuchados que detuvo a Claudia Sheinbaum en Motocintla, Chiapas, es propaganda o probablemente un montaje. La candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, fue detenida en Motocintla, Chiapas, por un retén de hombres encapuchados que los pobladores ubican como integrantes del cártel de Sinaloa. Los hombres portaban armas, playeras negras, capuchas militares y gorras con la imagen del narcotraficante Ismael Elmayo Zambada. Instalados en la entrada del pueblo, preguntaban a los viajeros su destino y revisaban la cajuela de los autos. López Obrador señaló que los conservadores corruptos estaban apostando a la violencia en contra de su gobierno, pero aseguró que no se les permitirá regresar al poder. Estas fueron las noticias nacionales por NTR Zacatecas. Síguenos en las redes sociales. Hasta la próxima semana.